Tú me tiraste y me activé Y yo con ganas de tocarte desde aquella nota Tú y yo pegados a la pared Encima la mujer Pero sin quitarnos la ropa Yo creo que te enamoré Eh, qué problema la nena Pero yo nunca me quité Y tú tampoco, por eso vamos otra vez Tú me tiraste y me activé Y yo con ganas de tocarte desde aquella nota Tú y yo pegados a la pared Hicimos el amor pero sin quitarnos la ropa Yo creo que te enamoré Eh, qué problema la nena Pero yo nunca me quité Y tú tampoco, por eso vamos otra vez Eso allá está grande Yo te guardé Si nos vamos nos matamos si hace tarde Sin la voz de las esposas voy a ponerte Pero hoy tú pa' casarme Con ese jury apretado Yo frontearía, mami, entollado Hasta las nenas quieren tocarte Ninguna a tu nivel le ha llegado Tú con ese jury apretado Yo frontearía, mami, entollado Hasta las nenas quieren tocarte Pero tú quieres, pero tú quieres Corleano y Rob Tú me tiraste y me activé Y yo con ganas de tocarte desde aquella nota Tú y yo pegados a la pared Hicimos el amor pero sin quitarnos la ropa Yo creo que te enamoré Eh, qué problema la nena Pero yo nunca me quité Y tú tampoco, por eso vamos otra vez Más Dime, estoy activo Más, echa pa' acá Lo que pediste te la voy a dar Tú me escuchaste y me vas a encontrar Tengo un party en casa y te quiero llevar Pa' echarte la a-a-a-a Adentro, violenta A ella le duele, pero es mal sufrimiento Como en lo oscuro, en terreno, en suspenso No le importó que nos lo sacara y lo dejara Adentro, adentro Siempre son más ricos los reencuentros Mojado en este desierto, ahora estoy cubierto Tú me tiraste y me activé Y yo con ganas de tocarte desde aquella nota Tú y yo pegamos a la pared Hicimos el amor pero sin quitarnos la ropa Yo creo que te enamoré Eh, qué problema la nena Pero yo nunca me quité Y tú tampoco, por eso vamos otra vez Wow Ra-rao Oleano Dino y Candy Yeah Y yo creo que te enamoré de la gangsta No me diga ni actitud Pasa que me puede ROB A mi time de la gangsta Y da Perfect to Ale